En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Le damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, Los Ángeles, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Otto, emisión de viernes, y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si usted conoce las nuevas medidas de uso correcto del casco al momento de movilizarse en motocicleta, que comenzarán a regir a partir de mañana. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Mucha atención motociclistas con el uso de los cascos. Desde mañana habrá nueva reglamentación. En 90 minutos les contaremos de qué se trata. Alcaldía de Cali relaja un poco la presión sobre la actividad nocturna en la ciudad. Toque de queda mañana será desde las 10 de la noche. Y el departamento comienza a prepararse para la llegada de las vacunas anti-COVID. Universidad Nacional de Palmira puso a disposición un ultracongelador para almacenar los biológicos. Anuncian creación de fondo solidario para apoyar a empresarios y trabajadores del sector nocturno, uno de los más golpeados con las restricciones. Y en deportes, con la duda de su figura para vecino, Deportivo Cali se desplaza a Pereira en busca de tres nuevos puntos. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colón. Vamos con nuestras noticias. Mucha atención que este 23 de enero, o sea, mañana, entrará en vigencia la nueva resolución 3385 del 20 de noviembre de 2020, decretada por el Ministerio de Transporte acerca del correcto uso del casco. Gigi, las autoridades de tránsito advirtieron que se harán controles en las principales vías de la ciudad para hacer cumplir la norma. Aquí les contamos todos los detalles. Este 23 de enero, es decir, mañana sábado, entrará en vigencia la nueva resolución decretada por el Ministerio de Transporte acerca del correcto uso del casco que tiene como fin la protección de los motociclistas y sus pasajeros. Estos son los tres principales puntos. El primero, cómo se debe utilizar tanto por el conductor como por el pasajero la motocicleta. Es decir, el casco debe estar cubriendo toda la cabeza y debe estar debidamente asegurado. Segundo, no se pueden introducir elementos dentro del casco como elementos de telecomunicaciones. Tienen que tener en cuenta que es un objeto contundente que en caso de un accidente no lo va a proteger. Y tercero, en aquellos cascos que a pesar de ser reglamentarios son abatibles, es decir, que la parte frontal del casco se puede levantar. En el momento en que se esté conduciendo la motocicleta, ese frontal debe estar en la parte de abajo y asegurado. Y ante la duda de algunos motociclistas acerca de si tienen o no que comprar un nuevo casco. No es que hay que cambiar el casco por unas especificaciones X, Y o Z y no es que a partir del sábado todo el mundo tiene que tener un casco nuevo. Es el casco que tenga, úselo y úselo bien cumpliendo con esas tres condiciones. Ahora bien, si su casco está roto, está fracturado, si le falta una correa, si le falta un broche, no lo puede arreglar, tiene que comprar un casco nuevo. De lo contrario, no estarías cumpliendo con las condiciones y podrías ser sujeto a una sanción. No es obligación salir a comprar un casco nuevo, pero en la medida de que puedan hacerlo, actualicen su casco a uno que cumpla con las regulaciones de la 1080 para que puedan portar un elemento que les proteja realmente su cabeza en el momento de un impacto. Aquellas personas que no cumplan con esta resolución podrán recibir sanciones de alrededor de medio salario mínimo legal vigente y en caso de no portar el casco al momento de transportarse en la moto, podrá ser inmovilizado su vehículo. Y miren ustedes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó toque de queda y ley seca nocturnos para este fin de semana. Sin embargo, no serán continuos como en los últimos tres fines de semana. Caterina Estacio, buenas tardes. ¿Y por qué se toma esta decisión? Buenas tardes, pues veamos en qué momento estamos, en qué momento se toma la decisión de esta flexibilización de medidas. En la ocupación hoy de unidades de cuidados intensivos están un 94,7 por ciento. El Ministerio de Salud reportó en su último informe 999 nuevos casos de contagio en la capital del Valle para un total de 110,401 desde el inicio de la pandemia y 21 nuevos fallecimientos para un total de 3,113. En medio de este panorama, así quedaron las medidas para este fin de semana. El toque de queda y la ley seca quedaron de la siguiente manera. Hoy van de 8 de la noche a 5 de la mañana. Mañana sábado de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y el domingo también serán de 10 de la noche a 5 de la mañana. Convoco a no arriesgarse, a pesar de que vamos a flexibilizar en no tener un toque de queda y una ley seca continua. Es necesario que la gente, por conciencia y responsabilidad, se mantenga en su casa, no adelante viajes intermunicipales, no adelante viajes a otros conglomerados familiares. El pico y cédula para ir al comercio y entidades financieras se mantendrá. Comenzamos a tener una menor demanda en el centro regulador de urgencias, a tener una menor demanda de pacientes a unidades de cuidado intensivo, pero tenemos un efecto acumulativo de camas que están ocupadas por larga estadía. Y el Ministerio de Salud le ha hecho una solicitud al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, de restringir la movilidad entre Cali y municipios como Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria, a lo que el mandatario local ha dicho no, que no será posible, pues hay una relación estrecha entre municipios, especialmente en lo laboral, en la parte de vivienda y en lo comercial. El próximo lunes habrá una nueva reunión para determinar qué pasará la próxima semana en materia de medidas, si se siguen flexibilizando estas restricciones o se endurecen. Desde el sur de Cali, Caterina Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Muchas gracias, Caterin. Mientras tanto, en el Valle del Cauca ya hay un congelador y dos ultracongeladores que servirán para almacenar las dosis de vacunas contra el COVID-19 que se espera lleguen al Valle del Cauca en el mes de febrero. El principal centro de acopio será Cali. Jairo Zapata, buenas tardes. Y usted adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Club de la Gobernación del Valle será el lugar donde estará ubicado el principal congelador con el que contaré el departamento para almacenar cerca de 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Un cuarto frío para vacunación normal de la vacuna que manejamos normalmente, que es la gran mayoría de la vacuna de COVID, entre menos 8 y menos 20 grados. Es lo que se maneja aquí. Y Asocaña ha sido muy generoso con nosotros. Nos ha entregado en comodato durante toda la jornada de vacunación en un ultracongelador en su centro de operaciones de Asocaña con todas las medidas de seguridad para que nosotros manejemos ahí vacuna de Pfizer. Adicional al congelador del Cruel, el departamento contará con dos ultracongeladores, uno entregado por Asocaña y otro que ya fue adquirido por la alcaldía de Palmira. Hemos habilitado un ultracongelador que tenía la universidad para un laboratorio científico para que ahí podamos almacenar al menos 3.000 vacunas. Recordemos que estas vacunas, en particular las primeras que van a llegar a Colombia, que son las de Pfizer, requieren una congelación de hasta menos 80 grados bajo cero para que Palmira sea un nodo, no solo para la vacunación de Palmira, sino para todo el suroriente del departamento. El gobierno departamental asumirá el costo de toda la logística para llevar la vacuna a 40 de los 42 municipios, priorizando el personal de la salud y la población adulta con comorbilidades que eran parte de la primera fase. Vamos a trabajar sobre las cinco regiones en salud del departamento con sus micro regiones en un andamiaje urbano rural. Vamos a tener puestos de vacunación dentro de las empresas sociales del estado en cada una de las cabeceras municipales. Vamos a tener un equipo móvil o dos o tres según el tamaño del municipio para ir a las veredas y corregimientos. Y vamos a pedirle al ministerio que nos entregue vacuna de una sola dosis para las zonas muy distantes. Desde el sur de la ciudad, Jairo Zapata, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Jairo, muchas gracias. Y a través de una mesa de concertación en la que participan diferentes estamentos, se busca una salida para el gremio de la noche, sin duda uno de los más golpeados por la pandemia. Después de sostener una reunión con representantes del golpeado sector del entretenimiento nocturno, la alcaldía de Cali y el consejo se comprometieron a estudiar la posibilidad de destinar un fondo para ayudar a los comerciantes cuyos ingresos dependen de esta actividad. Hay un interés de la administración municipal, el alcalde de Jorge Iván Ospina está comprometido, el consejo está comprometido en sacar un fondo de 30 mil millones de pesos para comenzar a dar respuesta a estas necesidades que tienen los empresarios independientes, pequeños, que es los que hemos venido trabajando estos dos días. Y es que sectores como el de bares, discotecas y restaurantes se han visto afectados por los toques de queda extendidos que se han decretado durante los últimos tres fines de semana para reducir los índices de contagio de COVID en la capital del Valle. Le propongo al señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que los 30 mil millones de pesos que han ido a invertir en vacunas COVID los destine en una renta básica a quienes han perdido su empleo por la crisis económica que vive la ciudad. También ayuda real en alivios tributarios a los pequeños y medianos empresarios afectados por la pandemia. La medida fue bien recibida por voceros de estos sectores, quienes plantearon además otras alternativas de apoyo. Estamos diciéndole que necesitamos ampliar ese toque de queda desde las 10 de la noche mínimo hasta la 1 de la mañana, que es el horario que nos sirve para nosotros tener un punto de equilibrio, pero vamos a hacerlo gradual y progresivamente. Se va a crear un fondo de 30 mil millones de pesos que se le va a pedir al Consejo de Santiago de Cali para ayudarnos con subsidios en arrendamientos y para ayudarnos a nosotros con préstamos blandos y préstamos cortos para las MIPIMES y para las personas que lo necesiten para que contrarrestemos ese gota a gota y no nos afecte más. Vamos a seguir presionando para poder seguir teniendo una reapertura económica de nuestro sector. Servirá de soporte para tratar de salvar a muchos negocios que hoy estamos en dificultades gigantescas. Pero más que eso, lo que hay que buscar es un apoyo institucional para que la gente vuelva a creer que la noche es un sector recreativo, de diversión, de encuentro lúdico, de gran comportamiento ciudadano y que para nada es un agente de difusión del virus COVID-19. Y es que los establecimientos nocturnos advierten que se han perdido más de 8 mil empleos y se han cerrado cerca de 600 establecimientos, lo que está generando una verdadera crisis social en la ciudad. Y miren, ante la alta demanda de caleños que se han acercado a los puntos de toma de pruebas gratuitas de COVID-19, los laboratorios que procesan las pruebas PCR están desbordados, por eso a partir de hoy se están realizando únicamente pruebas de antígenos. Hasta el momento se han realizado alrededor de 5.714 pruebas, de las cuales 2.661 son de PCR y 3.053 de antígenos. Dentro de estas últimas, 381 salieron positivas, es decir, un 12%. Sin embargo, son alrededor de 2.000 resultados de las pruebas PCR los que están represados. Muchos se estaban realizando con pruebas de antígenos, que es una prueba que detecta la proteína del virus, es una prueba mucho más rápida y en menos de una hora podemos tener el resultado. Otra proporción de la población se estaba atendiendo con pruebas de PCR, una prueba de alta tecnología que requiere trasladar la muestra a otro sitio y requiere un mayor desarrollo para tener un resultado. Esto nos ha traído, digamos, problemas a la hora de dar un diagnóstico oportuno, por lo cual a partir de hoy se ha tomado la decisión de realizar en estos puntos solamente pruebas de antígenos. Solamente pruebas de antígenos teniendo en cuenta que mejoramos la oportunidad de respuesta. Ambas pruebas permiten hacer los análisis respectivos, dependiendo de las características y sintomatología de cada persona. Los pacientes priorizados que son los mayores de 60 años que son sintomáticos o que han tenido algún contacto reconocido positivo y que salen con una prueba negativa, son pacientes que les hace prueba de PCR y además entran en un protocolo de seguimiento y de teleasistencia para asegurarnos si este paciente es un paciente que probablemente sí tenga un COVID y que no haya sido determinado por las pruebas. Entonces entran en un seguimiento estricto, el cual se está realizando en estos momentos y donde hemos encontrado efectivamente pacientes a los que se les ha tomado la prueba de PCR y salen positivos. Para este fin de semana habrá flexibilización en las restricciones a la movilidad en el Valle del Cauca. Las medidas adicionales serán tomadas por cada uno de los alcaldes, dependiendo de la ocupación de camas UCI en cada territorio. Para este fin de semana en el Valle del Cauca solo habrá restricción de movilidad entre municipios. La medida estará vigente desde hoy viernes 22 hasta el lunes 24 de enero, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Otras medidas como toque de queda y ley seca quedarán bajo la potestad de cada alcalde. Que no haya desplazamiento entre municipios, pero no cerrar el municipio como tal. Por eso decidimos dejar las restricciones al interior del municipio en cabeza de cada alcalde. Si nosotros logramos contener dos fines de semana más el crecimiento, podemos estar pensando que para mediados de febrero volvemos a estar en la meseta y podemos volver a reactivarnos económicamente. Cada municipio tiene una dinámica totalmente distinta y el reporte que nos hacen hoy nos da la claridad de cómo se está manifestando el comportamiento epidemiológico en cada uno de los municipios. Los municipios con alta ocupación de camas UCI deberán tomar medidas adicionales tal y como sucederá en Palmira. Toque de queda nocturno de aquí al 31 de enero. Estas medidas estarán vigentes siempre y cuando el gobierno nacional no emita ninguna otra circular de último momento. Así que tendremos toque de queda nocturno desde las 8 de la noche. El decreto departamental mantendrá vigente el pico y cédula hasta el próximo 25 de enero para garantizar el acceso a la compra de bienes y servicios y no afectar al comercio de 40 de los 42 municipios donde tiene injerencia la gobernación. Inspira el mundo a través de la creatividad. Haz parte de la UAU estudiando diseño de la comunicación gráfica. ¡Gracias! 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 Y que la vigilancia haga presencia en la parte alta del predio para evitar futuros ataques. Dicen quienes conocen esta problemática que aquí hay gente experta en invadir, especialmente las reservas ecológicas del municipio, porque son espacios públicos que muchas veces están sin protección. Luego de analizar el comportamiento delincuencial en Cali, el comandante de la policía iniciará una serie de estrategias para intentar disminuir el delito y fortalecer la inteligencia. Atacar a las bandas criminales está dentro de sus prioridades. Rediseñar la ubicación de los cuadrantes que actualmente tiene la policía para emplear el personal en los lugares con más altos índices de delitos será una de las prioridades de la policía de Cali. Hablamos de la microfocalización del delito. Estamos estableciendo precisamente unos lugares puntuales donde están una lectura específica frente a la fenomenología criminal y estamos ateniéndolo con un servicio de policía el cual estamos concentrando. Otra línea de trabajo será fortalecer a la CISIM para contrarrestar el crimen organizado. La estamos manejando frente al tema de investigación criminal e inteligencia donde estamos trabajando muy fuerte contra las estructuras criminales de diferente tipo. La tercera línea de acción estará encaminada a continuar reduciendo la tasa de homicidios. Es una constante permanente que estamos trabajando de manera interinstitucional y que estamos articulando con las diferentes instituciones con el fin de no solamente contrarrestar aquellos actores que están causando estos hechos sino también minimizando las circunstancias que pueden llegar a propiciar los mismos. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. El Deportivo Cali juega este domingo el último juego de la Liga, 8 y 10 de la noche frente a Deportivo Pereira. Tienen duda a su figura, su estelar para vecino. La segunda fecha de la Liga tiene para los azucareros la novedad del bar en su visita al Deportivo Pereira, herramienta que el técnico Arias apoya pero espera sea acertada en sus decisiones. Todo lleva seguramente un proceso en el cual los jueces, los árbitros quienes están a cargo de esas revisiones van a cometer errores como los que se pudieron cometer con nosotros y ojalá que los subsan. Por ahora la única novedad de los verdiblancos es Agustín Palavecino, quien evoluciona de la lesión muscular sufrida ante Jaguares. Cali es un equipo grande, el cual debe ganar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ganar todos los partidos y para eso nos preparamos. Lo de Paravecino ha ido evolucionando muy bien, esperamos que para el partido lo podamos tener. Pereira y Deportivo Cali jugarán el domingo a las 8 y 10 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Esta tarde serán horas definitivas para que América determine si podrá contar o no con Maquelele Mendoza, jugador que está en Francia. A propósito de la América, a los tres jugadores suspendidos les tocó ofrecer disculpas e enviar cartas por insultarse con Teo. Estas son las cartas de Jesús Cabrera, Marlon Torres y Duván Vergara en las que ofrecen excusas por el video en el que insultaron a Teo Filo Gutiérrez y que ocasionó la suspensión de dos fechas, que los deja por fuera de la nómina del técnico Escarlata para enfrentar el domingo a Río Negro. Son jugadores importantes los que nos van a faltar, buscaremos el mejor armado y con mucha confianza en los jugadores que puedan actuar el día domingo. América debutará en la liga frente al equipo antioqueño partido este domingo en el estadio Rivera Escobar de Palmira. Igual en un estadio que está renovado, que me han dicho que está en muy buenas condiciones, que está cercano a donde nosotros lo estamos y eso indudablemente es una ventaja por los traslados, pero el Pascual Guerrero es irreemplazable. El técnico Escarlata tiene además la ausencia de Luis Paz por sanción y la duda de Adrián Ramos, quien se recupera de los problemas de salud. Cambia la ciudad por un destino bioseguro. La magia del Amazonas te espera y está listo para recibirte. Te esperan lugares amplios, donde el distanciamiento es natural en los lagos, reservas y parques ecológicos. Nunca lo imaginaste, pero te espera una casa para ti solo en un árbol a 35 metros y con jardín propio. Te esperan sabores inimaginables a través de una gran oferta gastronómica. Viaja por el departamento del Amazonas y conéctate con la naturaleza con toda la bioseguridad y confianza. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A recorrer el Amazonas, yo voy. El primer semestre de 2021, el DANE realiza el conteo de unidades económicas. Para ello, va a recorrer las cabeceras municipales y centros poblados del país observando, contando y ubicando los establecimientos, puestos móviles y viviendas que desarrollen actividades de comercio, industria, servicios, construcción y transporte. La información recogida es insumo fundamental para el desarrollo del Censo Económico en 2022. Este censo proporcionará información para conocer mejor el universo de las actividades económicas en el país. DANE. Información para todos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicación. Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadero que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. En Unilibra Cali forjamos líderes. Tú puedes ser uno de ellos. Evoluciona con Unilibre, estudiando un programa de pregrado o posgrado y alcanza las metas soñadas. Congelamos valor del semestre en 2021 y manejamos inscripciones sin costo. Matrículas abiertas, contáctanos al 524-0007. Aplican términos y condiciones. El descuento no aplica para medicina. Los descuentos no son acumulables. Vigilado minoeducación. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Continuamos con más deportes y Cali fue elegida como sede para una de las fases de clasificación de la América Cup 2022 de baloncesto. Sería una burbuja con ocho selecciones. Sin embargo, Cali ha pedido que esperen porque el inconveniente del COVID en este momento está complicado. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Lo vemos el lunes Dios mediante. Pero antes recuerde, no le tire piedras a su propio camino con pensamientos negativos. La Federación Internacional de Baloncesto escogió a Cali como sede de la tercera ventana con miras a la América Cup 2022. Lo que hace la FIFA en fútbol es poder tener partidos de ida y vuelta para eliminatorias de cualquier tipo. En este momento es para la América Cup. La FIFA designó para Cali los grupos con Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay. Y es de Colombia con Argentina, Chile y Venezuela. Rivales directos. Cada día estamos acortando diferencias con estos dos países. Que si bien es cierto, el 1 está rankeado número 2 en el mundo y Venezuela está rankeado número 12 en el mundo. La ventana será del 22 al 23 de febrero. Fechas que la Secretaría de Deportes de Cali solicitó aplazar. Ya que en estos momentos el país y nuestra ciudad tiene una alerta roja, se solicitó un aplazamiento para realizar. Puede ser en uno, dos o tres meses. Por ahora la Selección Colombia espera la definición si se juega o aplaza la ventana en Cali. Gato, muchas gracias. Y más del 50% de las personas que pertenecen a la industria de la moda en el Valle del Cauca han perdido sus empleos a causa de la crisis que este gremio atraviesa. Nuestra periodista Tatiana García nos cuenta los detalles. Tatiana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pandemia del COVID-19 también ha afectado a la moda vallecaucana. Las ventas de los diseñadores locales han reducido en un 80%. Después de estar en grandes pasarelas y participar en eventos de moda a nivel nacional e internacional, los diseñadores vallecaucanos hoy piden que no los olviden en este momento de crisis que la industria de la moda atraviesa. En este gremio más de 500 personas han perdido sus empleos. Que ahora es muy triste escuchar muchos casos de personas que están aguantando hambre, que están pasando necesidades. Nosotros los diseñadores hemos hecho muchas actividades, recogido alimento para ayudar, en especial a las operarias, a las personas que trabajan con nosotros. Diseño de tapabocas, catálogos digitales y ventas en el exterior hacen parte de las estrategias que estos diseñadores han implementado para intentar salir de la crisis. Los toques de queda, la limitación de horarios, toda esta parte afecta la producción de la ropa para nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros es buscando otras alternativas muy importantes como son ventas en línea o tratar de sacar la colección hacia otras partes, otros países y todo. Llevarle la ropa a las clientas, seguimos con la producción de tapabocas para mantenernos. Los diseñadores vallecaucanos piden a las autoridades que no los olviden y los tengan en cuenta en los planes de reactivación económica, mientras intentan crear estrategias para mantenerse en el mercado. Tatiana García, Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Muchísimas gracias Tatiana y antes de despedirnos un servicio social, Ana Patricia Mejía se encuentra desaparecida en la ciudad de Cali, fue vista por última vez en su lugar de trabajo en la carrera 27, número 0709, cuando se dirigía en su carro Twingo de color negro a un cajero electrónico, vestida blusa color naranja, jeans, bota ancha y tacones. Si usted la ha visto o tiene información de su paradero, comuníquese a las líneas 318, 313, 39, 34 o al 307, 25, 18, 92. Hasta aquí esta emisión de 90 Minutos por nuestro canal telepacífico, emisión de Viernes Otto, se viene un fin de semana con restricciones pero un poco flexibles. Claro que sí, bueno, que la sepan aprovechar los caleños y los vallecaucanos. Nos vemos el próximo lunes, feliz fin de semana. Chao. Chao.